Lote de seis camisetas de las que usó Messi en el Mundial de Catar. Esperan batir todos los récords de precio habidos y por haber, está Ronen Swarck haciendo la cobertura. Ya anduvo por la muestra. Qué imágenes que nos trajiste. Ronen, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mari, espectacular. Te digo, algo es impactante porque aparte vos te acercás a la camiseta de la final, que es la que más abajo está, más a mano del público está. Esto es una muestra que está abierta al público. Y le ves la mancha todavía de tierra que tiene la camiseta en la parte como central del corazón de Lionel Messi. Así que es espectacular. Como vos decías, mira, todo parte, Mari, de cada una de estas camisetas vale 5 millones de dólares. Cada una, por separado, se tienen que vender. Obviamente que puede comprarla una misma persona, pero digo, por separado es el precio que se hace. Ese es el piso en el que arranca la subasta, ¿no? Cada una, ¿no? Cada camiseta tenés que pagarle 5 millones de dólares porque si no, no entras en competencia. Claro, para entrar en competencia tenés que proponer, ofrecer un piso de 5 millones de dólares. Exactamente, mínimo. Mínimo. Por cada una de las camisetas. Después, después de eso, va justamente a todo lo que es la subasta. Y en principio lo que pasa con esta subasta es que se espera que sea incluso más, o que rompa el récord de Michael Jordan que tenía, por supuesto, en el año 2022, donde se vendió la camiseta de su último partido a 20 millones de dólares. Bueno, se espera que, por supuesto, rompa todos los récords. No se hizo en forma presencial, Mari Maxi. ¿Por qué? Porque en principio no había capacidad para la expectativa que tiene la magnitud de lo que implican las camisetas de Lionel Messi. Por supuesto, la casa de subasta, Sotheby's, lo que hizo fue publicar una fotografía con Lionel Messi para certificar que son de él, con Lionel Messi con las camisetas. Sí, Messi hizo una publicación en Instagram y, bueno, también dijo que parte de lo recaudado, no sé cuánta, no sé si tenés el dato, va a un hospital de niños de Barcelona. Exactamente, sí. En realidad, lo que plantea más o menos el 50% de lo que se va a recaudar, él lo va a donar. Bueno, en principio a esto que él mencionaba justamente de este hospital, pero también va a ser otro tipo de... que fue un poco el objetivo desde el comienzo, porque sabe la magnitud que tiene y justamente lo que implican estas camisetas que él utilizó en el Mundial. Y además, otra de las cosas es que se va a hacer online. ¿Qué quiero decir con esto? Se va a enviar el email el día 14 a la persona ganadora, que puede, por supuesto, si quiere o no, depende, muchas veces quedan en el anonimato, pero otras veces sí, y a partir de ahí la casa de subastas va a contar cuál fue finalmente el precio. Si la persona quiere, por supuesto lo puede decir, quien no quiera, por supuesto va a guardarse su identidad, pero sí, a partir del día 15, vamos a saber qué récord batió un nuevo récord que bate Lionel Messi, en este caso, en la ciudad de Nueva York. Perfecto. Bueno, se supone que la de la final cotiza más, supongo que ahí la oferta tiene que ser más alta. Y además pensaba Ronen que puede ser para coleccionistas, viste, el que tiene el berretín de tener la camiseta colgada, obviamente tenés que ser multimillonario, o también como inversión, porque con el paso de los años pueden valer más. Totalmente, aparte estamos hablando, Mari, de que hoy sale y puede superar los 20 millones de dólares por camiseta, más esta camiseta que es la de la final contra Francia, pero que de acá a dos o tres años ya se incrementa, imaginate a diez años. Claro. Estamos hablando de verdaderamente una muy buena inversión para quien lo hace. Imaginate que el costo de una camiseta así, más allá de que sea Lionel Messi, sale 130 dólares en cualquier lugar, imaginate. Hablame de agregar valor, Ronen. Agregar valor, imaginate lo que es Messi para agregar de valor a las cosas. Hablame de eso. Ahora, hablabas del récord de Jordan, la de Maradona de la final del 86, ¿fueron nueve millones? Exactamente, nueve millones. Bueno, y también lo que tiene en el caso de Marona, que tiene toda una colección, que por supuesto tiene un valor también de mucho dinero. No sé bien en qué quedó, por ahí vos tenés más datos, de cómo quedó esa posibilidad de que sea en un museo, de que las vayan mostrando en otras partes, y de que las tenía Claudia en un principio. Pero sí es cierto que esa fue nueve millones, y que en este caso, por el antecedente de Michael Jordan, lo va a superar muy, pero muy por encima, según incluso lo que me decía la gente con la que hablaba ahí de la casa de subasta Sotheby's, creen que va a superar solo esa. Estamos hablando de 20 millones solo por la camiseta de la final. Claro, la de la final. O sea, solo una de seis. El resto por ahí no llega a 20 millones cada una, pero estamos hablando de que en total podría superar los 30, 40 millones por, digamos, básicamente. Sí, sí, Dios mío. Es un número muy impactante. Qué mal que estamos, Ronen, ¿eh? Qué mal que estamos. Dígame, Martín, ¿sabés lo que estaba pensando cuando decías nueve millones? Qué lejos estamos de... Qué lejos estamos. Qué lejos. Ronen, querido, gracias por estas coberturas impresionantes que haces siempre desde Nueva York y de distintas partes de Estados Unidos. Gracias. Gracias, Mario. Nos vemos en el próximo momento. Beso gigante. Impecable el trabajo desde allí. Muy bien. Bien. Bueno, y siendo las 10 en punto, puntualidad de reloj...